Después de un par de reuniones que fueron suspendidas y que causó la molestia de los alcaldes en Chiloé, finalmente el encuentro entre los jefes comunales y la ministra de salud se concretó en el archipiélago. La secretaria de Estado señaló que se han escuchado atentamente en las inquietudes planteadas por los ediles, sobre todo en materia de recursos humanos y recursos físicos. Bueno, los más complejos tienen que ver con el tema de solucionar los problemas de la mantención de las lanchas, que en varias islas son importantes y vamos a hacer una mesa de trabajo para eso. Y también de la reposición a futuro de esas lanchas, así como de las ambulancias. Muchas veces se compran vehículos que no tienen las condiciones para el terreno en el cual van a trabajar y por eso el compromiso nuestro como nivel central es justamente acercarnos a lo que pide el presidente, acercarnos al nivel local, escucharlo y también el que sean parte de la solución. O sea, nosotros no podemos desde Santiago decir cuáles son los vehículos más adaptados a los terrenos de acá. Por eso les decía que hay un compromiso muy fuerte con la autoridad local de empoderarla, de que ella va a ser capaz, junto con los alcaldes, de diseñar las mejores soluciones y que nosotros vamos a dar respaldo a eso. Otro problema planteado es la necesidad de instalar en la isla un servicio de atención médica de urgencia, SAMU, y con ello mejorar la atención a la comunidad y disponibilidad de ambulancias. En eso nosotros hemos trabajado primero que durante este año en curso se va a avanzar para el diseño-construcción de una base aquí en Castro y también de un centro de despacho moderno con el objetivo de que pueda mejorar la interconectividad del SAMU. También estamos una mesa de trabajo instalando y por eso mañana principalmente vamos a tener una reunión con el equipo del SAMU con el objetivo de rediseñar la red de urgencia en el archipiélago. Acá hay necesidades que son particulares, en cuales tiene que haber una interconexión entre las distintas ambulancias, la red terrestre, pero también las evacuaciones aeromédicas, que es tremendamente importante y en nuestro gobierno nos comprometemos a reforzarla. Compromiso que los alcaldes valoran y que se espera se cumplan en el menor plazo posible, ya que según señalan la salud de Chiloé no puede seguir postergada. Eso sí, dejar en claro que la reunión con las autoridades de salud nacionales no los deja del todo conformes. Ahora, evidentemente que también hay una sensación, y se lo comentaba la ministra en privado, que a partir de la solicitud que hicimos de 10 puntos, no hayamos tenido quizás un anuncio súper concreto con el que quedarnos. Nosotros planteamos 10 puntos, algunos que son de suma urgencia, ya que son de emergencia, como por ejemplo la mantención de los vehículos terrestres, del APS, que están en muy malas condiciones, y también lo costoso que significa mantener para los departamentos de salud, con presupuesto súper acotado, las ambulancias que en su momento se entregaron y que permiten una conectividad muy grande, cuando tenemos problemas de salud súper complicados en las islas y que a veces le cuestan la vida a nuestros vecinos. En ese sentido, personalmente hubiera esperado anuncios más concretos. Los alcaldes señalan que estarán atentos y vigilantes de los compromisos que se establecieron en la visita y la mesa de trabajo que se formará con autoridades de salud y autoridades locales.